A la hora de grabar un videoblog tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos como por ejemplo la temática, la imagen y el sonido. Yo os voy a ayudar a cuidar un poco más estos dos últimos aspectos. Dentro intro. Como bien sabemos tenemos que cuidar bastante bien la imagen en nuestros vídeos. ¿Cómo podemos hacer eso de diferentes aspectos, de diferentes maneras? Según nuestro presupuesto podemos optar a unas cosas o a otras. Si nuestro presupuesto es bastante bajo lo que podemos hacer va a ser optar grabar con nuestro móvil. Los móviles de ahora tienen unas calidades bastante elevadas. Unos graban en 2K, en 4K y si no con que grabe en HD o Full HD es muchísimo más que suficiente. Ojo, que si estamos grabando con nuestro móvil en un espacio con una iluminación bastante mala a lo mejor nos hará falta utilizar una lámpara o por ejemplo yo tengo aquí este foco de LED, esta antorcha de LED que es bastante económica y te salva en muchas ocasiones. Ahora mismo no me hace falta, yo creo, aunque podría utilizarlo de alguna forma para quitar esta sombra de aquí. Los focos no solo los podemos usar si estamos grabando con el móvil, o sea, si estamos grabando con nuestra cámara también podemos hacerlo. Al igual que con el móvil podemos utilizar cualquier otra cámara compacta, híbrida, como sea, da igual. Pero hay que tener en cuenta eso, la luz. Si estamos usando nuestra reflex, podemos estar utilizando diferentes objetivos. Uno de los objetivos que podemos utilizar va a ser el objetivo del kit, que es el que suele venir con las cámaras, el 18-55, con el cual no podremos conseguir tanto bokeh o desenfoque del fondo que suele gustar tanto. Se puede conseguir con los tres tips de mi vídeo anterior. Os dejo el link en la descripción. Otra cosa que nos puede ayudar es utilizar el 50mm f1.8. Es el que estoy utilizando ahora mismo, es muy luminoso, por lo tanto en situaciones oscuras no nos hará falta quizás utilizar iluminación externa. Yo ahora mismo estoy utilizando la luz del sol que viene de ahí y nada más. Además conseguimos estos fondos tan bonitos desenfocados. Ahora viene el problema con las cámaras reflex. ¿Cómo hacemos para enfocarnos mientras nosotros nos estamos grabando a nosotros mismos? Tenemos diferentes opciones, entre ellas los usuarios de Canon, como yo por ejemplo, tenemos la ventaja de tener Magic Lantern. Y Magic Lantern nos ofrece una función que es Focus Peak, lo cual nos indica con puntitos, nos indica la parte enfocada de la imagen. Yo ahora mismo, por ejemplo, si me miro a la pantalla, tengo los puntitos. Y esto teniendo en cuenta que yo tengo la pantalla ahí y me estoy viendo a mí mismo. Si no tenemos una pantalla plegable, creo que todas las cámaras reflex, que no sean solo Canon, tienen un programita que viene con el disco con el que te compras la cámara. En el caso de Canon es EOS Utility, en el caso de Nikon u otras marcas no lo conozco. Pero se instala en el ordenador, se enchufa la cámara por USB y uno asimismo se puede ver desde la pantalla del ordenador. Con eso podremos enfocarnos correctamente. Una vez podemos ya vernos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocar bien. Si estamos utilizando un objetivo con apertura AF1-8, es decir, una apertura brutal, y si me muevo un poquito y ya estoy desenfocado, ¿qué puedo hacer? Lo que suelo hacer yo normalmente es darle al botoncito de ampliar imagen antes de grabar. Es como un zoom digital, pero no sirve para grabar, solo para enfocar. Enfoco en este caso la silla y luego me siento en ella con el este ampliado. Y me voy colocando hasta verme totalmente enfocado. Y ya me levanto, le doy a grabar y como ya sé el punto en el que estoy enfocado, pues ya puedo seguir grabando. El otro aspecto que tenemos que cuidar a la hora de grabar un videoblog es el sonido. Tenemos diferentes opciones para grabar nuestro sonido. Uno es el micrófono interno con el que ahora mismo me estáis escuchando, y sí, no se oye mal, pero en situaciones en las que estamos en medio de la ciudad, por ejemplo, y haya mucho ruido, entre la cámara y nosotros va a haber una cantidad de ruido increíble. Entonces podemos optar a grabar, por ejemplo, con el micrófono del móvil, con el que ahora mismo me estáis escuchando y me habéis estado escuchando a lo largo del otro vídeo. Yo lo pongo aquí porque no se ve del todo, o sea, no se ve, pero me está grabando. Y el micrófono apuntándome hacia mí, ¿vale? Otra opción que tenemos para grabar audio es utilizar los cascos del móvil. Suelen tener un audio relativamente bien, decente. Los del iPhone, por ejemplo, que son los que yo tengo, graban muy bien, muy bien. Entonces podemos hacer una nota de audio con el móvil y, por ejemplo, poner el micrófono por aquí sin que se vea mucho y eso mejorará bastante el sonido. Otra opción es utilizar un pequeño micrófono de corbata y lo podemos enchufar directamente a la cámara o al teléfono y grabar una nota de voz. No hace falta tener los mejores equipos para tener unos resultados decentes. Tenemos mil opciones diferentes para mejorar nuestra imagen y nuestro sonido del vídeo. Y yo aquí os he explicado algunas de ellas bastante económicas con los recursos que solemos tener en casa. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un me gusta y compartidlo porque eso nos da la vida a los que estamos grabando. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, ponedlo en los comentarios y yo intentaré hacer un vídeo respondiendo a vuestras preguntas. Esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene. Gracias.